ok hola amigos viejos viejas compañeros de clase youtube en este vídeo vamos a mostrar mi primera partida jugando free fire entonces si ven que manqueo o hago alguna desmadresión haciendo alguna lo que era no sé o que me bajen a bronce aunque no jugaré clasificatoria es loco les pido excusas porque creo que se me va a ser un poco incómodo grabar y jugar al mismo tiempo porque voy a tener que estar hablando entonces nunca me he acostumbrado a jugar y grabar al mismo tiempo hablar entonces vamos a iniciar ahora con un clásico en solo con un escuadra no sé no tengo idea vamos a iniciar en solo vamos a iniciar en dúo con emparejamiento automático a ver si puedo pausar el vídeo y cuando estemos en el lobby lo pondré otra vez bueno como aquí ya parece que me emparejó con un viaje de bots con un kilo de bots al parecer no se mueven y vamos a ver cómo nos va en esta partidita ok parece que son bots son como la mayoría bots si no me equivoco si al parecer bueno pues vamos a ver qué onda qué onda con esto qué onda qué onda qué onda qué onda gírate pantalón ok mi tesoro cayó en pic y nos vamos a tirar en pic ah el compa quiere ir a pic pero pic es muy peligroso mi compa no le recomiendo a usted que se revista con los pantalones más fuertes que usted tenga porque a pic va una cagada de gente me imagino y si no va una cagada de gente retiro lo dicho echamos retiro lo dicho al parecer que no viene nadie así no me viene uno van a bajar a ese güey se lo van a bajar de ver si cargo encima del tesoro uy mala puntería mía vamos rápido 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 que deje mi chaleco recargamos y no me dio nada más que un cargador al 3 bueno voy a ver si me da algo interesante esto se está bogeando y me da miedo porque parece que no 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 traigo un loot no para nada para nada apenas caigo ya se están desmadreando o compas paciencia paciencia tengo un cargador balas smg para cuando consiga mi p90 o la mp40 perfecto me voy con el compa me voy me voy me voy ojalá y nadie me vea porque esta partida tenemos que ganar uff parece que hay un güey por allá ok perfecto son dos hay que ayudar no sirvo con esta arma no sirvo mejor me voy de aquí mejor me voy mejor me voy de aquí mejor me voy porque esta arma no me ayuda mejor me voy chamos abandono pi que no se de donde rayos salio tanta gente ah no que va no 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 wey no 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 al menos un bot dame un m4 wey dame un m4 a buscar ok vamos perfecto esto está más relento que yo no sé ni qué aquí tratando de empezar a grabar grabar empezar a grabar free fire y no me quiere hacerle el favor este teléfono pero nada que vamos a hacer no podemos hacer nada tengo un loot que no va a valer nada en unos cuantos minutos me mandarán al lobby sé que va a haber un dúo por ahí no sé no sé ya lo tiraron esto aquí no sé qué pero van a venir ese dúo yo sé que va a venir o nos vamos a encontrar por ahí o no sé o no sé quiero ir a bimazaki no quiero siento que va a haber gente o no sé no sé no sé no sé si ir a bimazaki ay madre ya estoy en bimazaki vamos a bajar vale madre si me matan vale madre ya me vale madre si me matan ya me van a bajar una verga de puntos ah que esto es clásico me llevo mi XM8 una de mis armas favoritas después de la grosa luego le sigue la M4 ese dragón de verga para qué agregaron eso eso es lo que hace es hacer bulla nada más ahora por qué no le agregaron que pudiera no sé hacer algo interesante como dar vida o qué sé yo ok tengo casi tengo todo chetado de balas de balas estas SMG ahora trato de conseguir una M4 40 y también creo que me voy a encontrar gente ahí adelante no sé dónde pero el loot está muy raro no entiendo esta casa como que había alguien y las vació pero esta casa no deben tener ese loot no no es precisamente muy raro esto pero muy raro no entiendo esta casa no es más raro pero pero vamos a ver vamos a ver y ahora por favor así en el medio del video te tengo que decir que haga silencio mi primer video grabando Free Fire y yo te estoy haciendo bulla 15 personas pibas yo no he matado ninguna hay algo algo anda mal algo anda mal super mal quiero hacer el bug de ese bug no me sale hay un tal ya que se yo cuanto matando a todo el mundo ojalá no valga verga conmigo también vamos a ver mochila al 1 y que tenemos aquí aquí tenemos una aca esto está muy laggeado no entiendo lanzapapas aquí había gente aquí había gente no me gustaría ir a pico pero voy a tener que hacerlo vamos bug no verga yo no te dije que te curaras ok suave y sigiloso como un como un que no se bueno pues que hay aquí saltén interesante carro interesante ahorita pues aquí había un tiroteo y me dio mucho miedo me fui porque mi compañero valió verga me quedaré en este arbustito no se porque nunca he campeado y siento como que debo campear en clásico esto es clásico y quedan nueve vivos y la zona está bien está bien está bien buena que cierra en Pochinoc y Mars Electric tendré que ir a Mars Electric no entiendo no hay un agente por aquí para una kill y este esto está lagueado está lagueado al máximo no entiendo por qué está tan lento me voy me voy uy granadita ricolina aguanta 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 ey vámonos aquí se tragaron el mejorador de chaleco que había aquí vamos allá vámonos a Pochinga Pochinguita Pochinguete Pochingote Chuy eliminado dice ahí ok Chuy buena suerte chavo te mató la zona güey no no entiendo o te mataste con tu lanzapapas o te suicidaste con granada o qué verga pero si mal no recuerdo creo que cogí una pared blue uy 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 allá va allá va ok ok se está curando el compita uso defecto pero puedo darte a la cabeza también mi chamo ¿qué? rayos ¿qué es esto? no me lo creo no me lo creo no me lo creo lo maté lo maté a través a través de la pared sin verlo no me la creo no 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 me la creo no 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 uy uy ahí viene su compa ahí viene su compa viene a lutearlo viene a lutearlo muerto 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 seguro no wey no se escondió ¿qué pasó? ¿qué pasó? no entiendo defecto está fallando hablen con Garena está aquí el wey ¿qué? ¿qué? no la zona no vi la zona wey no vi la zona ya que me atropella que me atropella que me muero este subió a la segunda que me muero wey ya 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 la gente que atropella será baneada pronta pronto en una próxima actualización en una próxima actualización la gente que atropella va a ser señores me despido me despido con un triste saludo adiós adiós voy a cancelar esto porque este manco es manco mira es manco Dylan manco ey buena buena ok buena me atropelló el Dylan ese muy manco pero ok me voy de aquí conmigo